Mi amor, déjennos pasar. Tiene que ver a su marido. ¿Qué pasa? ¿Cómo se puede pasar? Hola, Luisa. ¿Qué pasa? Luisa, mi amor. Ay, mi amor, Dios mío, perdón. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, mi amor? ¿Pero por qué están todos ahí parados mirando? ¿Por qué está ahí tumbado? ¿Por qué no lo levantan? ¿Por qué no me llevan al hospital? ¡Que alguien haga algo! Ya te lo he explicado, cariño. No pueden moverme. ¿Por qué? Porque tengo una barra de hierro clavada a la cabeza. Tranquila, Luisa. ¿Una barra de hierro? Ah, ya está. Luisa. ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.